Música Bienvenidas chicas a una semana más conmigo, aquí dándole la bienvenida al lunes chicas Y como siempre me gusta despertar un nuevo día, saber qué voy a hacer el día siguiente Prepararme mentalmente, qué voy a hacer toda mi semana Hay veces que salen planes, hay veces que no chicas, pero trato de disfrutar todos los pequeños momentos Y a poco no, nada como un café por las mañanas muchachas, de verdad que yo amo el café Y últimamente me echo cafés fríos, pero en esta ocasión se me antojó un cafecito caliente Este, porque mi mamá había preparado un café de olla y me encanta chicas Ya preparándome aquí mi café y después para desayunar, sentirme activa por el día Y ver qué es lo que voy a hacer en todo mi día, ¿no? A veces ya tengo planeado un día antes qué voy a hacer el siguiente día A veces no, a veces la vida te sorprende chicas Y pues luego a veces no me gusta tampoco futurizar, me gusta vivir el momento y lo que sea Y disculpen los ladridos de las perritas chicas, es inevitable Y pues como son mis labores muchachas, los lunes es cuando me dedico yo a la cocina Que lavo el fregadero, que lavo la estufa, el refri, todo eso es lo que hago el lunes Y pues obviamente los trastes que salen del desayuno Así es que pues más que activa, para comenzar mi lunes con toda la actitud Y obviamente comenzar toda la semana Espero que les guste este vlog semanal chicas y me acompañen toda esta semana Y las quiero mucho, les mando muchos besitos Gracias por ver el video ¡Muchachas! ¡Muchachas! Aquí saludándolas ahora sí bien Este... no podía grabarles así de frente chicas porque me ocupé Y pues ya, ya vieron lo que hice de la mañana Dejé limpia la cocina Y tanto muchachas para que al rato ya vas ocupando todos los trastes Otra vez para la comida, se enfuse otra vez la estufa Y es cuento de nunca acabar Pero ya quedó limpia y vamos a cocinar Mi mamá está haciendo un arroz blanco Un arroz blanco y vamos a hacer pollo, arroz y mole chicas Para eso siempre ocupo estas cebollitas Hago cebollitas con limón porque sabe tan rico Y este... mi mamá el arroz ya puso el pollo Y esa comida está relativamente rápido Así es que en un ratito les muestro Como quedó nuestro pollo, arroz y mole Mi mamá, ¿vamos? Amor 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 Chicas, ya comí, ya les mostré qué fue lo que comí. Pollo, arroz y mole, delicioso. ¿Y qué creen, muchachas? Ahorita son las 4 de la tarde, tengo 2 horas, 2 horas para arreglar este mueble que me causa conflicto. Creo que ya se los he dicho muchas veces y no me gusta este mueble. O sea, el mueble sí me gusta, muchachas. Lo que no me gusta y nunca me ha gustado es tener todas las cosas así encima, o sea, por fuera, que se note. Entonces estoy viendo si hago un espacio ahí donde tengo mis libros y mejor las voy a poner ahí. Y no sé, tengo 2 horas para escombrar este mueble, chicas. Como que en este mueble nada más quiero mis libros, algo de decoración así como mi repisa. Y ya, párenle de cortar. Entonces es lo que estoy viendo cómo acomodo. Y ya, chicas, así es que nos vemos hasta el ratito. No sé si les grabe más al rato, muchachas, porque voy a ver a mi novio. Nos vamos a ver hoy en lunes, vamos a cenar y ya entonces no sé si les grabe al ratito o no. Pero por si no, ya les dije lo que voy a hacer, acomodar todo este tiradero. Y bueno, chicas, más tarde me quedé de ver con mi novio. Y pues ya saben que a veces nada más son ratos los momentos que nos podemos ver. Fuimos a estas panaderías de Esperanza que me encantan. Y fuimos por un pan. Ay, chicas, cuando me llego a comer un pan, sí me lo como con todo gusto. La verdad es que sí. Me encanta y lo disfruto. Nada más que ya no había café aquí. Siempre venden café, chicas, así es que nos fuimos a un 7-Eleven. Andábamos en busca de un café calientito, rico. Y pues sí, ahí nos quedaba cerca un 7-Eleven, chicas. Y nos fuimos a tomar un cafecito. No sé si esta pastelería, es que sí dice Esperanza, chicas, o no sé. O yo ya me estoy confundiendo. Pero nos encanta venir a esta panadería cuando podemos. Y siempre nos llevamos un pan que se nos antoje. Y nos llevamos nuestro cafecito. Y pues les digo, ya mejor nos atravesamos al 7-Eleven. Y aquí andábamos pidiendo nuestro café. Este, yo pedí uno intenso, chicas. Porque todo tiene que ser intenso como yo. Me encanta el café intenso. Y a mi novio le gusta descafeinado. Así es que pues eso fue lo que hicimos, chicas. Y ya. Yo disfruto los momentos en los que puedo ver a mi novio, muchachas. Porque hay veces que puede ser dos horas, tres horas. A veces todo un día. Y ya sí, muchachas. Así es que como disfruto estos momentos con él. Y pues aquí el siguiente día, chicas. Ya es martes. Qué rápido se pasa, chicas. Me preparé un omelette de huevo con espinaca. Y aquí lo que les digo. Que hay veces que se me antoja este café frío. Y me encanta, chicas. Así es que a desayunar. Y a despertar. Y para seguir con mis labores de este martes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No chicas pasabas al frente y te medías, ¿no? Y este... No, me la pasé súper padre. Fue una tarde súper agradable. Gracias, Mari Molly. Eres una chica súper sencilla. Sonriente. No me equivoqué al ver tus videos porque siempre alguien cuando me atrapa es por algo. Entonces, es una chica súper guau. Alegre, divertida. Sonriente. La acompañaba a su papá. También un gusto conocer a tu papá. Y, ay no chicas, padrísimo, padrísimo me la pasé. Estaba en mi mundo. Y, ay no chicas, ni chicas, ni chicas, ni chicas. Y, ay no chicas, ni chicas, ni chicas, ni chicas. Por ejemplo, yo te estaba moviendo. Esta es la que vamos a usar más abierta. O esta es la que vamos a usar más pegada o amarrada. Todo va a veces. Y, ay no chicas, ni chicas, ni chicas, ni chicas, ni chicas, ni chicas. Y, ay no chicas, ni 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 chicas. La amo. Gracias por acompañarme. Muchachas, dándoles la bienvenida al vlog semanal de mitad de semana. Y, pues venimos mi tía y yo al centro. Aquí vine con mi tía. Queremos ir al Palacio Nacional. Bueno, de este lado es Moneda, ¿no? Ajá. Donde yo trabajaba. Ajá. Y, pues, a pesar de que es miércoles, muchachos, pues sí hay gente en el metro y todo, ¿eh? O sea, no importa. ¿El calor? Sí, no, el calor. Y en el centro siempre va a haber gente. Siempre. Y eso, ¿qué? Es mitad de semana. Ah, cerraron por aquí. Es que aquí viene una. Ah, sí. No, cerraron por ahí. Porque lo que reciclaron es la fuerza. Y es con razón. Sí. Ah, con razón. Ven, ¿cómo se me hacen las lentes? Bonito. Ahora vengo muy rosa con azul. Ay, me estoy muriendo de calor. Se me antoja una paleta de hielo de limón. No sé por qué. Me gusta el hielo cuando hace mucho calor. ¿Cómo se llama aquí, tía? Museo de las Culturas. Ah, este es el Museo de las Culturas, muchachos. Ya me acordé. Dije, yo no había venido, pero sí. En alguna ocasión venimos mi tía, mi prima y yo, que estuvo una expo de bellas de noche. Como de muchas, este, de la época de antes, ¿verdad? Sí, de las bailarinas. Sí, ya me acordé. Y vean. La entrada es gratuita, muchachos. Nada más te revisan tu bolsa y ya. Y aquí está una fuente. Si traes tu torta del chavo, tu agua te la quitan. Y como siempre hay muchos extranjeros, vean. Grecia y Roma. Miren, estamos en Grecia y Roma. Uy, aquí está fresco. Creo que sí vine con Diego por la escuela que lo mandaron. Ya me acordé. Pero hace año. Diego iba en la primaria. Muchachas, tengo, dice Diego que tengo todas las fobias. ¿Cómo se le llama cuando tienes fobias a las esculturas o, 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 este, por ejemplo, esculturas? No, no me digas que no te da miedo, ve. Ve. Ay, no, siento que en algún momento me va a ver. A ver, vamos. Ay, no, no, sí. Gracias por ver el video 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 Y ya estábamos viendo Bye 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 organiza con algo, no sé, ya se super nubló, pero se siente calor, y ya pues estaba editándoles ahorita el video que es muy pequeñito, de las compras, para que lo vean, entonces eso chicas y ya, como que no, amanecí muy cansada, cansada, me arden los ojos, este, me puse ayer un rimel de los que compré chicas, y si está bueno, pero como ya me maquillé muy rápido, ya no me esmeré tanto así como en maquillarme, porque nos teníamos que ir super, entonces como que siento que me hizo falta maquillarme un poco más, pero ahorita ya me va a quedar así chicas, vean, así es que este, ahí voy a poner el VIX, luego pongo VIX y no me gusta la tele abierta chicas, este, vamos a poner VIX, o si no pongo, ah, no pongo de mis videos, he estado viendo mis vlogs semanales desde el año pasado muchachos, y que otra cosa les iba a decir, así es que nos vemos al ratito. chicas, vine a comprar longaniza, y vean el aironazo que hace, y nada más vean la tierra que hay en el aire, y mi cabello está limpio, y yo donde chicas, que me lavo el cabello un día sí y un día no, ya se me empolvó, ay no muchachas, vean nada más, miren, al rato nos estamos quejando del calor, pero dejen que vengan las lluvias y ahí nos vamos a estar quejando chicas, vine a comprar esta, este, longaniza, para hacer un guisado, y ya mi mamá nada más iba a hacer la sopa fría y ya chicas, les digo, no sé, como que amanecí cansada, fastidiada, no sé chicas, no tengo ganas de, de ir al ejercicio, y menos así como está el clima, no, ya la otra semana ya, Dios dirá, ay, me cayó una hoja en la cara, chicas, no me quiero ensuciar mi cabello, ay, lo detesta, pero bueno, ya ni modo y luego aquí, me choca porque, se hace un tráfico, o sea, tú dices, ay, una abeja, tú dices, pero cómo, cómo se hace tráfico en unas ciertas calles, pero sí chicas, vean nada más, se ve todo polvoso, ay, no, ay, hubiera salido con una máscara de luchado, pero bueno, ya ni modo chicas, son las cosas que pasan en la ciudad, en la ciudad de México, frío, calor, aire, lluvia, ay, no, qué fastidio. Muchachas, ya vamos a comer, ya, falta menos, ya, nada más estamos esperando que mi hermano traiga las tortillas, ¿qué les iba a decir chicas? Hicimos sopa fría y un guisado de longaniza en jitomate con chile, y ya muchachas, ¿y qué les iba a decir? ¿qué les iba a decir? Muchachas, me han estado llegando sus comentarios en YouTube, pero ¿qué creen chicas? No sé por qué YouTube no me permite contestarles, puedo ver el comentario, y ya cuando les quiero responder, no se puede, no sé por qué, déjenme investigo eso, no es porque no les quiera contestar, les aclaro, pero no sé muchachas, desde ayer en la noche me di cuenta de eso, ¿y qué les iba a decir? Ya se subió el video de la de, bueno, de los compras en Bodega Ahorrera y Walmart, y ya muchachas. Creo que ya se me deshincharon un poco los ojos, en la mañana los sentí así súper arenosos y así, pero creo que ya. Además, después de todo, ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video 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 Ya puse el pollo en la olla express Muchachas Y este Para que cuando esté ya nada más se deshace Para los este Hacer los tacos dorados Voy a hacer una salsa verde Y ahí lentejas Y parenle de contar muchachas Ay ya no quiero hacer nada Quiero estar acostada viendo la tele Y este Pues no sé que les grabe chicas Para que no les suba este video Tan Tan tarde Pero bueno Ya veré que les grabo Muchachas Esperen Me déjenle bajo tantito la tele Si no No me van a escuchar Y bueno chicas Yo voy a despedir aquí el vlog El vlog semanal Gracias por acompañarme En esta semana chicas Este Ya no voy a hacer nada Ya ni les mostré la comida O sea ya no Comimos tacos dorados Y sopa Pero ya Me subí a mi recámara chicas Y este Y ya como que no No Me empezaron los cólicos Ya me tomé mi pastilla Y como que nada más quiero estar acostada Así es que gracias por acompañarme esta semana chicas A ver mañana que video les tengo Creo voy a salir con mi mamá Todavía no sé Pero ya saben que les tengo mañana Vlog de sábado Y pues ya espero que el lunes Sentirme un poco mejor Porque hoy Muchachas De verdad que Eso de tener cólicos No está padre Y este Nos vemos chicas Gracias por acompañarme estos días Y pues disculpen por este viernes Lo único diferente que hice este viernes Fue irme a retocar las uñas Nada más chicas De ahí en fuera Nada Bueno y hacer la comida Pero así es que nos vemos Bye Chau Chau.